Están bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches Hoy tenemos un clima más que agradable Cabe destacar que no hay una sola nube Igual que ustedes allí en sus casas Acá en el estadio hay una expectativa enorme Por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol Ojalá los protagonistas se enteran a la altura de este marco extraordinario Definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles Gracias a ese detalle tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros Y bien señoras y señores, empecemos entonces Colo a colo, ante unir española Le pega fuerte hacia adelante No pudo salir a tiempo, fuera del fútbol ¡Sale, Sane, 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 Sane! ¡Sale, Sane, Sane! ¡Sale, Sane, 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 Sane! ¡Sane, Sane, Sane, Sane! Intento en casa, básicamente ¡Sane, Sane, 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 S ¡Aplausos! ¡Aplausos! La pega larga, a ver si llega. Davila, recupera la pelota. Juega la pelota y la pica. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. ¡Aribez! ¡Vente! Esos pases quebran de la defensa. La paga rocha y el árbitro. Pero cabe, revienta y saca del área. Pedotazo largo y a despacio. ¡Vente! 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 ¡Vente al varón! Interrumpe el ataque, interceptando el varón, que estaba muy concentrado. ¡Carmona! A ver si mete una buena contra, puede estar aquí. ¡Vente al gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a quitarle dentro. ¡Ah, pero la verdad es que es más difícil de arrancarlo! ¡Qué cerro! ¡Va a ser milimento! ¡Va a ser milimento! ¡Va a ser! ¡Va a ser mil norímpios! ¡Va a ser mil ombros! ¡Va a ser mil ochbras! ¡Va a ser mil quitting del marco! ¡Va a ser mil simply! ¡Va a ser mil orímpios! ¡Va a ser mil que�zen! cambia y la manda al centro Paredes Suazo pisa al acelerador y se lanza al ataque abre la defensa con dos en la línea Corbona quedó por delante del último defensor Upside Traba presiona y recupera el balón Corbona Paredes abre muy bien la fuerza con este bolso por el lado la pelota acaba de pegar en el balón dispara el arco el final la pelota salió y el saque lateral gran paso por el final la pelota salió sin el final la pelota salió y el saque lateral ya no tiran ya esperamos la defensa de los goles estiraron la diferencia dos goles es el momento ideal para apretar y forzar errores si juega las manos al descanso final del primer defensor y chocan ese equipo del suelo en la primera parte muy importante para el descanso por el final de la pelota salió el final de la pelota salió y el saque lateral y el saque lateral y el saque lateral empiezan los últimos 45 minutos de febrero colo 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 hizo algunos cambios para la segunda meta esperemos si el técnico le da el resultado al otro la pelota salió en el paso largo colquero con el paso largo está por abajo digo yo mente que al dame tiene un paso largo hacia adelante se la saca del cima La juega profunda Fosso Sin compromisos La revienta Jóvenes Palacio Van del Centro Y le da de ahí Gol, gol, gol Gol azul Bueno, qué fantástico Y el remate de aire Fue sencillamente espectacular Es el sueño de todo jugador Enganchar una pelota de esa manera Una volea impresionante El objetivo era marcar rápido en el segundo tiempo Y lo consiguieron Es el momento justo para ir a buscar Pone bien el cuerpo Limpio Sin faltar y gana la posesión Pelotazo largo a dividir Mete el cuerpo Traba y se queda con la pelota Pica el varón No pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura hay que tratar de meter la pelota Enflexión Falta Tiro libre No pudo ser Allá No pudo ser ¿Por qué no toca por abajo, digo yo? ¡Qué otra vez! Sin compromisos, la revienta. Me cuesta entrar en juego, tiene un hombre encima todo el tiempo. Saben que es un jugador muy peligroso, y más después del pase que digo, hace bien enmarcado. Paredes. Pobes intercepta Justito. Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos, pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido. Los dos entrenadores deciden realizar cambios en sus equipos. Estos están mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la pelota. Nvidia per зам overe al final. Te veo bien. Aquí ahora han empezado a demostrar una pegada que es unantero... Ya sé. Hay unas piernas de Brasil. No hay frustrido. Del这么 enreto, Lograron marcar una diferencia entre dos goles, con largos hielos delanteros. ¡Sale, salve, salve! ¡Sale, salve! ¡Sale, salve! ¡Gabilá! Pase largo por encima de todos. Están buscando meter el balón. Volado, volado, revienta el balón. ¡Gabilá! 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 Amigos, los jugadores se han terminado. Una actuación 20 más que para los jugadores que se consorran al máximo, señores. El club se rompe los encargamientos, 10 escritos y lograron un enorme victor.